La mayor amenaza que tiene nuestro planeta es el cambio climático, un fenómeno que en nuestro país podría tener consecuencias muy duras. Por lo pronto ya estamos frente a un diagnóstico nacional de escasez de agua. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué proyecciones hay en este campo? Escuchemos las opiniones de los expertos y tomemos conciencia de esta grave situación. El rojo significa crisis del agua. El Perú está en peores condiciones que el norte de África y la península arábica. Los escenarios nos indican que nuestros glaciares por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar estarán desapareciendo entre el 2020 y 2030. El planeta está cambiando. Un vertiginoso cambio que ha comenzado a calentar la Tierra y con ello a alterar el equilibrio del ambiente que se refleja en la extinción de fuentes naturales de agua, producto del llamado cambio climático. ¿Es el Perú un país vulnerable? ¿Qué sucederá en los próximos 15 años si no hacemos nada para detener este calentamiento global? ¿Habrá agua en el futuro o ingresaremos a un extenso periodo de sequía? El problema es grave. ¿Qué hacer entonces si nuestras cordilleras, que abastecen de agua casi toda la costa del Perú, están en proceso de extinción? ¿Existe solución a este gravísimo problema? ¿Qué está generando que los grandes almacenes naturales de agua hayan comenzado a derretirse? La respuesta está en lo que hoy se conoce como cambio climático. Desde que se inició la era industrial, el planeta ha sufrido una serie de variaciones. La temperatura de la Tierra ha comenzado a subir debido a los gases de efecto invernadero. En el caso de las Américas, Perú y Nicaragua son los países con mayor riesgo. Es por eso que ustedes han escuchado decir que el país, Perú es un país vulnerable frente a los desastres, los desastres de tipo climático. El problema ya se ha comenzado a sentir en todo el país. Las temperaturas han comenzado a variar. Existen condiciones extremas, tanto para el friaje como para el calor. ¿Tiene que ver las variaciones en la temperatura, las inundaciones, el fenómeno del niño con este calentamiento global? Es un problema de cambio climático, o sea, todos esos fenómenos tienen que ver. Y si se revisa, por ejemplo, la cantidad de huaicos que hay en el país, la cantidad de aluviones, la cantidad de lluvias intensas, uno se daría cuenta que esto es más serio de lo que se plantea. Están las evidencias, lo que pasa es que no se las mira en términos complejos, en su complejidad, ¿no? No se las mira de una manera integral. Pero más allá de la variabilidad de las temperaturas, existe un problema que afectaría sobre todo a nuestra capital. Y es que uno de los elementos básicos para la supervivencia del hombre comenzaría a escasear dentro de poco. Somos el tercer país de crisis del agua, junto con Egipto. Entonces, en la costa del Perú, usted sabe que Saaridad es un desierto que está alimentado solamente por las aguas de los ríos que bajan, de las cordilleras. Entonces, si estas aguas de los ríos, que en la época de sequía solo vienen de los glaciares, pues no existe. Imagínense ustedes, sería una calamidad, ¿no? Nuestra capital, después del Cairo, en Egipto, es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. Lo que ha generado siempre que la escasez de agua sea uno de nuestros principales problemas. La junca de Rima, pues ha perdido el 80% de sus glaciares, imagínense. La ciudad más importante del Perú, la mitad de la población casi está en Lima. Y sin los glaciares que se tienen, entonces esto es sumamente dramático. ¿Por eso es que vemos que el río Rima ahora tiene menos agua que años anteriores? Por supuesto que sí. ¿Y de dónde viene ese caudal? De los glaciares. Si no tenemos los glaciares, entonces cada vez vamos a tener menos agua. No solo el Rima nace en la cordillera de los Andes, el Chillón y el Urín también. Ríos que según los expertos están en la misma situación de estrés hídrico. Falta un nuevo en Lima y cada vez va a ser peor. Lisma sigue creciendo, sin embargo los recursos de agua dulce que la tierra dispone no ha cambiado en miles de años. Sin embargo la población está aumentando con ello la necesidad de tanto el agua doméstica para tomar. Pero no solo Lima se vería afectada por la escasez de agua. Las fuertes temperaturas de la tierra derritirían gran parte de nuestra cordillera de los Andes. Fuentes naturales de agua que proveen de este líquido elemento a toda la costa del Perú. Desde Tumbes hasta Tangna. Las montañas más altas o los glaciares más altos estarán desapareciendo en los subsiguientes años, 2050, 2100. A veces tendemos a creer que con abrir el caño ya el agua está ahí, pero muy pocos sabemos que el agua viene de las montañas y que el agua viene muchas veces de estos glaciares y que necesitamos conservarla. El Perú es un desierto de 3.000 kilómetros que está salpicado por valles estrechos y después de cada valle estrecho es que tiene el desierto. Si no hay agua hay la desertificación y se llegaría a esos extremos. Los pronósticos estiman que dentro de 10 años, para el 2025, si no se toman las medidas correctivas a tiempo, ya no sería tan fácil acceder al agua. Acá en un futuro, en 20 años, 30 años, cuando vayan a abrir el caño no van a tener el agua como la tenemos ahora. Así es, o les van a decir, bueno, ustedes solamente usan agua un par de horas, porque no va a haber, no hay una restricción tremenda. Eso, nuestros hijos, nuestros nietos, seguramente de todas maneras van a haber un horizonte más difícil que ahora. Instituciones mundiales como la OMS han alertado que la escasez de agua a raíz del cambio climático podría generar a nivel mundial la muerte de más de 600.000 niños menores de 5 años, ya que al no haber agua se pondría en peligro la higiene y aumentaría el riesgo de enfermedades diarréicas. El aumento de temperatura puede significar la presencia de enfermedades como el dengue, como la uta, la lesmaña. ¿Por qué? Porque al subir la temperatura, los zancudos, los mosquitos aparecen y eso efectivamente puede ampliar, digamos, el espectro de estas enfermedades. Las probabilidades de ingresar a periodos de extensa sequía son grandes. Existen soluciones, sin embargo, que deberían comenzarse a discutirse para no llegar a un punto crítico de desabastecimiento. Si no guardamos el agua, si no la cuidamos, si no la represamos, si no comenzamos a tener un plan, vamos a tener problemas. El tema del agua debería ser un tema de la agenda, o sea, la forma en que se presenta para nosotros el tema del cambio climático y de toda esta catástrofe es a través del tema del agua. Si el agua pasa a ser nuestra preocupación, pues entonces nosotros podríamos enfrentar los desafíos que tenemos. Si el cambio climático sigue avanzando, el mundo entero sufrirá las consecuencias. La Tierra puede funcionar sin nosotros y volverse un planeta hirviente, caliente, y nosotros desaparecemos y toda la vida con nosotros. Eso puede suceder. Bueno, estamos a punto, estamos en el momento en que un cambio de matriz energética, una nueva reflexión sobre lo que es la vida humana, es fundamental. Todos tenemos que bajar emisiones de gas, el chiquito y el grande. Hablamos de crisis del agua, sin embargo, muchos ríos en el verano da pena, como el agua se pierde. Tenemos que tener una política para almacenamiento de agua. No se trata del problema de una o dos personas, se trata del problema del Perú. Tenemos reservas de agua, tenemos, pero más en la vertiente, o en la parte amazónica, y el problema nuestro es la distribución de la población. Tenemos casi el 90% de la población en la costa, en donde solamente hay el 2% del recurso hídrico a nivel nacional. Mientras que la mayor cantidad de las aguas en general las tenemos en la Amazonía, pero hay menor población. Hoy más que nunca, debemos tomar conciencia que sin montañas, sin glaciares, no sería posible la vida en la ciudad. Es un problema de Estado. ¿De los ciudadanos? De todos los ciudadanos, de todos nosotros. O sea, fuimos el hombre el que alteró todo este cambio y es el mismo hombre. Y es el hombre el que tiene que rectificarlo, ¿no? Y tenemos que articularnos a una vida nueva con la naturaleza. Es un nuevo estilo, como se dice, ¿no? Una cultura ética que nos permita un reencuentro con nosotros mismos, porque finalmente, ¿qué somos nosotros? ¿No somos también naturaleza? Las grandes industrias y las grandes potencias mundiales están preocupadas por el llamado cambio climático. Por ello, deberán asumir acuerdos que garanticen la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Compromisos que hoy se debaten en Lima, en la COP 20, y que serán asumidos el próximo año en París. La idea es no esperar que el resto haga algo por nosotros. Nosotros mismos podemos hacerlo desde casi, por supuesto, tomando conciencia y enseñando a nuestros pequeños a que también lo hagan. Como no nos va a tocar a nosotros y seguro a nuestros nietos, a nuestros viñetos, pues tenemos que cambiar de actitud. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a meternos en la juerga al estilo de la Sierra Central de nuestro país. Se vive y se goza esto cada domingo en el distrito de Carapongo. Una villa que se inicia en Santa Anita y termina en Oroya, 173 mil kilómetros que te acercan a tu pueblo, ciudad o lugar de origen. Aquí los domingos se siente la nostalgia andina y el color serrano. ¡Es eso! ¡Uh! 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 Así es, esta es la carretera central, un lugar que nos puede unir con diferentes partes de nuestro querido Perú, pero que los días domingos se convierte en una carretera de fiesta. ¡Uh!